...ganaba Romo, tocan y respetan esfuerzo, llega el empate, atención Angulo... ¡Gooooool de los 1! ...venir y en vez de tirar la primer poste, Angulo que se estaba como que agarrando los calcetines y tal, estaba medio caído, entra la pelota, le pega, lo dices, totalmente mordido, pero la 8 en la esquina, pega en el poste, Zaguito...